New Jersey, Mabel Katz, Ho'oponopono. Volvemos a New Jersey, muy cerca de Nueva York y de muchos lugares. No importa donde estés, el 29 de julio no te puedes perder New Jersey, el Ho'oponopono. Nos cambia vida, soltamos, confiamos, borramos muchísimo, aprendemos muchísimas formas de hacer Ho'oponopono. Muy fáciles, pero muy efectivas. ¿Cómo hacerlo de una forma práctica? ¿Cómo conectar con nuestro año anterior? Porque el juego Ho'oponopono tenemos que hacerlo las 24 horas, pero te puedo asegurar que es el camino más fácil. El 29 de julio, corre la voz, ¿ok? Nos vemos en New Jersey, te espero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!